Luis Advíncula preocupa al Perú tras salir lesionado del último partido de Boca Juniors. Fossati lo sufre. Gianluca Lapadula y noble gesto con Jerry Mina tras polémico cruce en el campo de juego. Bienvenidos a un video más, yo soy Christopher. Y así damos inicio a un compilado de noticias deportivas más épico de esta plataforma. A un mes de la Copa América, Luis Advíncula salió lesionado del Boca vs Central Córdoba. En el primer tiempo del Boca vs Central Córdoba, el peruano Luis Advíncula sufrió una lesión en la pierna derecha y no pudo seguir jugando. Fue reemplazado por Marcelo Saracci. Malas noticias para la selección peruana. A un mes del inicio de la Copa América de Estados Unidos, Luis Advíncula sufrió una lesión en el partido entre Boca Juniors y Central Córdoba en el estadio único madre de ciudades por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina. Cerca de la media hora de juego, el lateral de la bicolor, tras un choque con un rival, se quejó de dolor, se lanzó al césped y pidió su cambio. Bolt tuvo que ser retirado en camilla. El técnico Diego Martínez lo reemplazó por Marcelo Saracci. Boca perdía por 1-0 tras el gol de Rodrigo Atencio en el amanecer del partido y recibió otro duro golpe. Lucho sufrió una lesión y tuvo que ser reemplazado, justo en la posición en que no hay reemplazante, debido a que los otros laterales también están sentidos. Por tal motivo, el entrenador argentino tuvo que improvisar y envió al mediocampista Guillermo Fernández a la saga. Ad Víncula, quien era uno de los jugadores del Ceneice con más minutos en 2024, solo se perdió el duelo ante Nacional Potosí en Bolivia, no pudo continuar y cuando era retirado en el carrito expresó toda su molestia por la situación, dando golpes a la camilla. Aunque todavía no se conoce el grado de la lesión, hay preocupación tanto en Boca como en la Videna, pues la Copa América está a la vuelta de la esquina. Recordemos que Luis fue parte de la última convocatoria de Jorge Fosati para los partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. En el duelo ante los nicaragüenses, Bolt ingresó en la parte final del partido por Andy Polo. El futbolista jugó casi 20 minutos, mientras que ante los dominicanos, Lucho arrancó de titular y estuvo casi todo el encuentro hasta ser reemplazado por Oliver Son. Ad Víncula es uno de los peruanos con más actividad en el exterior. También es uno de los jugadores con más experiencia en la selección peruana, por lo que esta lesión preocupa y mucho a Fosati y su comando técnico. Se espera que haya más noticias sobre su estado en las próximas horas. Ojalá solo sea un susto y podamos contar con el lateral en los amistosos previos a la Copa América. ¿Qué se le viene a la selección peruana? Luego de disputar sus amistosos previos a la Copa América, uno de ellos ante Paraguay el 7 de junio y el otro ante El Salvador el 14, la selección peruana concentrará en Estados Unidos con los 26 convocados por Jorge Fosati. En este certamen continental integramos el grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá, que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la CONCACAF. El debut será ante la Roja de Ricardo Gareca el 21 de junio en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Lapadula y su imponente gesto con Jerry Mina tras amenaza en pleno partido de Cagliari. El delantero peruano Gianluca Lapadula tuvo una fuerte discusión antes de su gol con Jerry Mina, pero tuvo un gesto de admirar con el zaguero colombiano. Cagliari Calcio certificó este domingo su salvación del descenso en la Serie A italiana tras vencer de visita 2-0 a Sassuolo por la penúltima fecha del campeonato. Gianluca Lapadula fue el héroe del cuadro de Cerdeña al marcar de penal el segundo tanto del partido en los últimos instantes, pero el gol fue algo opacado por insólito hecho antes del lanzamiento. A los 90 plas un minutos, el árbitro pitó el penal para el equipo rosoblú y el delantero ítalo-peruano se disponía a patearlo por ser el encargado de hacerlo. Sin embargo, Jerry Mina se acercó al área rival para patear la pena máxima y tuvo una discusión con Lapagol que terminó en una amenaza del zaguero central colombiano mientras se alejaba del lugar por órdenes del juez principal. Este episodio ocurrido durante el compromiso ya es cosa del pasado para el bambino, quien no guarda rencores con el panita y así lo demostró a través de sus redes sociales al darle un like a la publicación del jugador de 29 años tras el triunfo que certificó la permanencia del elenco Castedu en el máximo circuito del balompié italiano. Trabajo cumplido. Muchas gracias a todos por su apoyo incondicional y por su confianza. Mágico Cagliari y mágico cada momento que he vivido desde que llegué. Vamos, fue lo que publicó el seleccionado cafetero en un post en su cuenta verificada de Instagram. Lapadula y sus primeras declaraciones tras salvar el descenso con Cagliari. Después de anotar el gol de la permanencia y el cúmino del partido, el delantero de 34 años fue abordado por el área de prensa del Cagliari y mostró su felicidad por haber conseguido el objetivo de la temporada, la cual fue de mucho sufrimiento para él por las lesiones, además de agradecer a la hinchada por su apoyo incondicional. En primer lugar estamos todos muy contentos de haber logrado nuestro objetivo que era permanecer en la Serie A y era lo más importante porque era el objetivo común. Debo decir que en lo personal ha sido una temporada de sufrimiento, una lesión tras otra, nunca esperé un hecho así pero lo importante era estar presente hoy en este momento tan importante. Estoy realmente feliz y orgulloso, no hay nada que decirles a nuestros fanáticos, solo tenemos que agradecer a toda una región y cuando entré al calentamiento los vi, debo decir que se me puso la piel de gallina. Mencionó post partido, Cagliari le dedicó unas palabras a Lapadula. En solo dos temporadas, Gianluca Lapadula se ha sabido ganar al Cagliari Calcio y su hinchada a base de buenas actuaciones y goles importantes. Es por eso que cada vez que puede, el club le dedida mensajes. La vez que consiguió seguir en primera división no fue la excepción, presumiéndolo en sus redes sociales con un corto pero emotivo texto. Maravillosamente, Lapagol fue lo que subió la institución minutos después de su gol. ¿Cuántos goles lleva Gianluca Lapadula con Cagliari esta temporada? Esta ha sido una temporada muy complicada para el peruviano, en la cual se ha visto muy afectado por las lesiones que no le permitieron jugar más partidos de los que hubiese querido. No obstante, se las ha sabido ingeniar para hacer lo que mejor sabe, goles. En 23 cotejos entre Serie A y Copa Italia marcó cuatro tantos, tres de ellos por liga. Para mí sí, estoy así molesto. Sí, es que... Te doy la derecha, Oscar. Te doy la derecha. La derecha, la izquierda. No, hermano, porque me la estoy molesto. Mira, ¿sabes qué me sorprende? Que Manuel Núñez no diga, es parte del fútbol, hermano. Me sorprende. No, es que Richi, hasta cuando... Mira, hasta ahí va acá. Está... Pero eso, debatiendo. Eso, claro. Perfecto. O sea, claro. Pero ahí, mira, mira. Richard, voy yo. No, yo. No, no, amenazas. Trata de... Una vez que uno cedió y el otro permaneció, listo, dale, vamos, patea, dale, con todo. El otro sigue... Hasta ahí es normal. De ahí ya se va, la Paola se queda y mira, le sigue hablando, le sigue hablando. La Paola le hubiera dicho, mira que te como, mira que te como, ca. Caramba, que voy a hacer el gol, ¿no? Claro, bien, gracias a esto, y a Marco Loncherich que me dijo el dato y también a Jerry Saavedra. Me dijeron, mira que te como. Mira, lo amenazaba y le decía, le seguía hablando. Sí, no, yo no estoy justificando a Germina, me parece una... Me parece poco oportuno, con todo lo que te juegas, en el momento que te lo juegas, y que dos compañeros se pongan a pelear por quien patía el penal. Y la Paola es que es tan buena gente. No, pero no se trata que sea buena gente, Manuel, y sobre todo la Paola siendo el capitán. No es que sea buena gente o mala gente, ¿no? Sino que finalmente estás jugando en contra de los intereses de tu equipo, porque puedes desconcentrar hasta tu compañero. Claro, obvio. Por supuesto, claro. Ahora, tiene que haber, entiendo, y Oscar me lo puede, seguro... También lo sabe. Lo que vas a decir es la relación, de quién es el primero. Claro, claro. O sea, eso se sabe incluso hasta antes de un partido. Es que por eso... Salvo que el técnico, que entiendo pocas veces ocurre, diga, el que tiene mejor ánimo patea el penal. Hay siempre quien patea los penales. Y eso que hay... Está bien, hay listas, ¿no? Hay una numeración a veces de quienes patean los penales, pero a veces el que tiene más confianza agarra la pelota y patea. No, pero Manuel, pero si tú... Acuérdate en Rusia... Si tú eres la Padula y tú pateas... Farfán era el que pateaba y Cueva le hicieron la falta, agarró la pelota... Sí, pero Farfán le dio la... Pero en ese momento, en ese momento Cueva, le dice a Jefferson... Claro, claro. Claro, si Jefferson cogía la pelota, iba a hacer otra historia. Es más, Jefferson podría decirle, tranquilo, voy yo. Claro. Lo que pasa es que... Y Cueva... En el partido contra Juventus, cuando se da lo que tú mencionabas del penal de Jerry Mina, la Padula... No estaba, pues. No estaba, claro. Claro. No estaba. Pero la Padula normalmente es el que patea. Claro, sí. Me encantó que la Padula no haya cedido que haya hecho el gol. Me encantó, me encantó. Pero es que le corresponde patear el penal a él. Además que el goleador siempre vive del gol. Y en una temporada donde este es su cuarto tanto... Y la Padula le hubiera dicho, ¿quiere seguir acá? Avísame, porque habló con el presidente. Dice. Ah, tranquilo más. Pero ya se van a agarrar en Lima, pues. Sí. En septiembre. Sí, es verdad. En la Guamérica se van a encontrar, o sea. En septiembre, ahí la revancha, la revancha. Y así damos punto final al video del día de hoy. ¿Crees que la Padula seguirá la próxima temporada en Cagliari tras permanecer en la Serie A de Italia? Déjanos tus sensaciones si crees que Advíncula llegará en óptimas condiciones a la Copa América. Y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral. ¡Suscríbete al canal!